Pero bueno, decimos que es jugador de fútbol, yo para mí también es cantante, porque en algún momento, en un festejo, empezó a cantar Lucas El Arrayán y lo vamos a escuchar a continuación. La que vos quieras, la que te venga primeramente. A mí me gusta la que dice El grano, el grano de mi vida, dame una alegría, quiero ser campeón, sabe como yo te quiero, te llevo acá dentro de mi corazón. Pero acá estás vos mismo, ¿no?